Agosto es el mes de la familia, por esa razón acá en la parroquia San Isidro Labrador se tiene previsto realizar una actividad este próximo domingo con una caminata de la familia, la cual saldrá a las 8 y media del Calvario y llegará precisamente acá a la Catedral de San Isidro del General donde a las 10 de la mañana se espera que se realice la Eucaristía. Muchos son los detalles que se tienen previsto y la invitación a toda la población para que se haga presente, escuchemos. La pastoral familiar de la parroquia San Isidro Labrador que este año, gracias a Dios, está integrada por bastantes parejas y parejas muy jóvenes, han querido y hemos querido hacer un trabajo primero de consolidación que ya lleva sus meses y dentro de otras cosas agendamos justamente diversas actividades que se han venido realizando a lo largo de estos domingos del mes de agosto como usted lo indica por ser el mes de la familia, ya desde hace mucho tiempo. Para nadie es secreto que la pandemia nos congeló y nos guardó por los años que nos ha guardado pero ahora estamos en esta reactivación, en esta nueva etapa. Si Dios quiere ir a la Virgen, este domingo 28 vamos a tener una concentración de familia, de matrimonio, de gente en el Templo del Calvario a eso de las 8, 8 y media de la mañana de donde vamos a caminar hasta acá, hasta la catedral donde nos encontramos y bueno, como estamos también en el año jubilar dedicado a San Isidro Labrador vamos a hacer entrada por la Puerta Santa todas las familias que se nos unan e ingresaremos aquí a nuestro Templo Catedral donde compartiremos la Eucaristía y luego vamos a tener un poquito de convivio por lo menos los de la Comisión que somos un grupito considerable de matrimonios la Eucaristía va a estar presidida hasta el momento en teoría esperamos que así sea por el Obispo Emérito de la Dioses de Cartago Monseñor José Francisco Ulloa Rojas hemos querido invitar, bueno, por varias razones una de ellas es que Monseñor ha sido un pionero en el acompañamiento a las familias desde que él estaba como rector y antes de que fuera rector del seminario luego como Obispo tanto en la Dioses de Limón como en Cartago y un gran abanderado de lo que fue el acompañamiento al movimiento familiar cristiano que tuvo su apogeo fuerte en décadas atrás y que todavía tenemos gente en nuestra Comisión Parroquial de Pastoral Familiar que formaron parte y siguen formando parte del movimiento familiar cristiano así es que queremos aprovechar para invitar a todas las familias tanto aquí de territorio de nuestra parroquia como de cualquier otro lado de la vicaría que la integran las diferentes parroquias aunque me consta que también están haciendo eventos para celebrar el mes de la familia en otras parroquias como General Viejo, como Rivas pero les invitamos para que los que deseen unirse vengan este año nos va a guiar este lema que hemos escogido defender y orientar la familia es nuestra misión de reunirnos en familia, en sociedad caminar por la calle y decir aquí estamos todos esta es nuestra familia, esta es nuestra sociedad es importante que nos unamos como familia de sangre y como familia que somos todos hijos de Dios que caminemos y que digamos aquí estamos y como dice nuestro lema defender y orientar nuestra familia es nuestra misión no podemos permitir que la familia se disperse nosotros, yo como madre de familia y representante de nuestro hogar queremos hacerle la invitación a toda la zona sur incluso si puede venir gente de otros lugares a que nos acompañen a esta caminata del domingo retomando como dije al inicio estos momentos de encuentro y de unión familiar para que caminemos y defendamos nuestra familia vengamos a la Santa Eucaristía que va a ser un encuentro maravilloso para que volvamos a esos momentos jubilosos donde estamos todos juntos por una misma misión que es la familia finalmente la invitación cordial que se realiza por parte de la pastoral familiar y también por parte de la parroquia para que todos ustedes se hagan presentes a esta celebración defenderla y orientarla caminar con ella y rescatar que la familia sigue siendo justamente esta célula de la sociedad esta iglesia doméstica este núcleo de personas donde tenemos que formarnos donde se tienen que transmitir los valores donde se tiene que educar y donde se tiene que indudablemente transmitir la fe la sociedad cambiará cuando nosotros le demos a la familia y a la persona el lugar que le corresponde así que la invitación queda hecha recuerden que este próximo domingo se va a estar celebrando el mes de la familia con esta caminata que saldrá les mencionaba a las 8 y media de la mañana desde el templo el Calvario y llegará hasta acá hasta la Catedral de San Isidro de El General donde posteriormente será la Eucaristia las zapalas y la familia y la familia abon esta y que sucesse las zapalas